Hoy vamos a hacer una tarta de ferrero roche. Echamos a una batidora unos 100 gramos de avena. Dos cucharadas de mantequilla de cacahuete. Una cucharada de cacao puro. Tres huevos. Y unas gotitas de edulcorante o yo en este caso usaré unas gotitas de saborizante venilla. Y batimos todo bien. Si sale muy líquida añadimos más avena. Galletas de helado las troceamos y las mezclamos. Esparcimos nuestra masa sobre el molde. Y la metemos al horno durante 15 minutos a 180 grados. Importante, el fuego arriba y abajo. 200 gramos de queso natural, queso de untar. 500 gramos de queso fresco batido para adentro. Dos cucharitas de cacao puro. Y mezclamos todo bien. A la mezcla echaremos dos cucharadas de eritritol o cualquier edulcorante que tengas en casa. Al final eche tres cucharadas. Unas gotitas de vainilla y mezclamos todo. Ponemos a hidratar siete hojas de gelatina. Ponemos a calentar 200.000 litros de leche. Una vez hidratada la gelatina la echamos a la leche caliente y removemos para que se deshaga. Echamos la leche a nuestra crema de chocolate y removemos. Sacamos la base del horno y dejamos enfriar. Echamos la mezcla a la base de la tarta. Y reservamos en la nevera unas cinco horas. Machacamos unas almendras. Y en el último minuto de meterlo al frigorífico echamos las almendras por encima. Y volvemos después a meter durante las tres horas restantes al frigorífico. Tres o cuatro horas. A un cazo echamos 100 mililitros de agua. 80 gramos o mililitros de nata para montar. Tres cucharadas de eritritol o cualquier edulcorante que tengas en casa. Unas gotas de esencia de vainilla. Y unos 50 gramos de chocolate 85%. Y dejamos que derrita. Removemos dos hojas de gelatina hidratada y disolvemos. Incorporamos un poquito de cacao puro para que quede más oscuro. Y colamos para que no nos quede en grumo. Y una vez haya enfriado un poco echamos la cobertura de chocolate por encima. Que vaya cayendo. Aquí lo tendríamos. Fíjate que brillo tiene esto. Lo metemos en la nevera y enfriamos. Aquí la tendríamos ya fría y ahora el toque final. Las obleas. Machacamos con las manos una oblea. Y espolvoreamos por encima de la tarta las obleas. Y aquí tendríamos esta maravilla de tarta. La cortamos. Y a catarla. Cioccolate. Mordal. ¡Chem смерte! Mordal.